¡Oh! 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 Cuánta sed sin saciar corazón sediento sumergido en el mar, ocultando el fuego, dulce agua de tu piel, empañar el vidrio, donde no puedo ver a través ni volver. Como siempre la razón notiza el amor, inconsciente soñador. Sol, corazón inconsciente, soñador inconsciente, cuanta fe, cuanta red irradiando tus ojos. Paraliza mi piel y todo lo que puedo ser. Puedo ver tu desnudez y sentirte libre, caminando con tus pies. En el fuego. ¡Oh! 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 Como siempre la razón me pisa el amor Inconsciente soñador soy Como siempre la razón me pisa el amor Inconsciente soñador soy Corazón inconsciente Soñador inconsciente Soñador inconsciente Soñador inconsciente Soñador inconsciente Gracias por ver el video.